Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en esta ocasión con uno de mis juegos favoritos y os comento el porqué. Yo hace unos, bueno los que seáis más antiguos os acordaréis, en mi época en la que hacía directos en Mixer, subí un juego allí que se llamaba Subnautica. Salió su versión 1.0 y dije, vale voy a jugarlo. Ahora, bueno hace ya casi un año, sacaron Subnautica Below Zero, que digamos, iba a ser como una extensión pero al final es un juego nuevo, es como Subnautica 2, para que me entendáis. Pues ahora, dentro de poquito parece ser que van a sacar el Subnautica Below Zero versión final, la 1.0. Entonces digo, vale, vamos a traeros para que veáis este juego, si no lo conocéis, que lo hay ya en todas las plataformas, en Playstation, me parece que está en Xbox también, está en Epic Games, está en Steam, está en lo que queráis. Entonces, voy a enseñaros, este es el juego, es Subnautica, vamos a darle a empezar nueva partida, vamos a jugarlo modo supervivencia con una sola vida, no hay alertas. Uf, modo libre, ¿no? En plan, escúchame, supervivencia pero sin pasarnos. Y os enseño de qué va, básicamente tú vas en una nave espacial que se llama la Aurora y te caes en un planeta alienígena y funciona todo en el mar. Entonces, claro, tú puedes encontrar cosas para sobrevivir, es un tipo Minecraft, por decirlo de una forma muy amplia, pero vamos, que tú te puedes construir tu base, gráficamente está chulo, hay bastantes enemigos que dan miedo, la verdad, sinceramente. Y entonces digo, vale, pues es posible que si a la gente le gusta, yo os lo traigo al canal, si os gusta, me lo decís en los comentarios, tranquilamente, o a través de likes, o suscribís, o lo que queráis. Y si es así, pues yo puedo traer una serie de este juego, ¿vale? Que creo que puede estar bastante chulo. Bueno, entonces, vale, estamos aquí, subnáutica acaba de empezar. Esta es la cinemática de principio, es una de las pocas cinemáticas que hay en el juego, yo os lo voy avisando para que lo sepáis. Y básicamente, pues eso, vas en una cápsula, porque te estás cayendo de la Aurora, estás cayendo hacia el planeta alienígena que no sabes cuál es, y te pegas un gomazo del 15, y con el gomazo del 15, pues vas pa'l champ. Y una vez estás en el suelo, lo que pasa es que te reapareces, está ahí como una pequeña galleta, tienes un traje de supervivencia, tienes una PDA, tienes un montón de cosas, te van diciendo cómo craftear las cosas, vale, craftear es construir, para el que no lo sepa. Y aquí estamos, entonces, empieza el juego, tranquilamente, cogemos el extintor, con el clic derecho usamos las cosas, entonces, si no me muero lo explicaré. Los controles son sencillos, el juego se ve muy bonito, entonces, eso. Aquí estamos, esta es nuestra PDA, en la PDA tenemos todo, vale, tenemos cómo craftear cosas, tenemos una guía de los enemigos, de las plantas, todo lo que hay en el juego, o sea, lo tenemos absolutamente todo, todo está en esta PDA. Entonces, tenemos un leve trauma cranial, así que bien, hay cosas que cuando yo jugué en su día no estaban actualizadas del todo, aquí tenemos lo que tenemos, vale, el extintor, aquí están los planos de cada cosa, el gestor de las señales, galería, entradas de bot, porque podemos repasar todos los archivos que hayamos hablado en el juego, bases de datos, en donde tenemos todo, etcétera, etcétera. Y más cosillas, si veis de vez en cuando algún parpadillo verde, es porque tengo algún problema con la gráfica, que he estado probando cosas, he conseguido que se pare casi del todo, pero no del todo, he vuelto a una versión anterior de gráficas, he cambiado cosas, entonces, si sabéis que puede ser, me lo decís, solo me pasa en Subnautica, pero Subnautica y me parpadella en verde. He reinstalado versiones del juego, he reinstalado el juego, he reiniciado, he hecho de todo. Bueno, básicamente, estos son los materiales básicos que tenemos, cómo podemos conseguir estas cosas, por ejemplo, con dos de cobre, alambre de cobre, con un hongo ácido y cobre, pues una batería, chip de ordenador, kit de cableado, agua, la botella de oxígeno, la necesitamos, con tres de titanio, aletas para movernos más rápido en el agua, linternas, todas las herramientas, el escáner que nos permite escanear cosas para poder construir, pues el deslizador submarino, vallas de vehículos portátiles, esto es para cosas de la casa, que se puede hacer un montón de cosas chulas, escotillas, paneles solares, escaleras, fabricadores, o sea, y muchas más cosas que no aparecen aquí, pero que ya os digo yo que se pueden hacer, ¿vale? Entonces, esto se puede abrir y cerrar en cualquier momento y básicamente, si salimos de la cápsula, veréis que vamos a salir al agua, ¿vale? Porque aquí empieza el juego, esto es Subnautica, ¿veis que el juego? A ver, a mí no sé, por lo menos a mí me parece que es súper bonito, no sé, está muy guay, mola mucho, aquí tenemos un montón de cosas, ¿veis? Esto lo rompemos, aquí cogemos pues titanio, con el titanio hacemos un montón de cosas y eso mola que te cagas, pero quiero traeros el juego, estos bichos son nuevos, por cierto, estas mantas antes no estaban, eh, con los peces estos podemos hacer agua, por lo que veo lo han optimizado, se ve mejor, y ahí chicos es la aurora, esa es la nave en la que hemos caído, vale, entonces, para que veáis un poquito, ¿vale? Pues básicamente cogemos cosas, volvemos a nuestra esta, y aquí tenemos una radio dañada, que tendríamos que repararla si tuviéramos herramienta de reparación que no tenemos, y aquí el fabricador, con esto, con lo que vayamos cogiendo, pues nos dicen, has cogido pedazos, con esto puedes hacer titanio, ¿vale? Entonces hacemos el titanio, con electrónica, con el titanio, pues podemos hacer una batería, por ejemplo, ¿vale? Después, personal, podemos hacernos un escáner, que es lo que queríamos nosotros, ¿vale? Principalmente, porque yo os quiero ir a enseñar una cosa, y en equipamiento, mirad, botella de oxígeno, nos la hacemos también, entonces, ahora, con esto tenemos, una botella de alta capacidad, que automáticamente se equipa en nuestro inventario, y tenemos el escáner, entonces vamos a ponernos el escáner aquí, los peces, no los quiero para nada aquí, pero bueno, me da igual, y básicamente ahora con el escáner, chicos, podemos autoanalizarnos, ¿vale? Con el escáner pueden ir analizando cosas que me encuentre, y eso me va a ir dando cosas para construir, por ejemplo, podemos escanear esto, ¿vale? Lo escaneamos al 10%, esto me da datos geológicos, pero poco más, puedo escanearlo absolutamente todo, lo que hay en este juego, todo se puede escanear. Por ejemplo, esto que nos hemos encontrado aquí, que es un fragmento de graviesfera, también se puede escanear, han metido cosas nuevas, han metido enemigos nuevos que yo no conozco, y eso puede ser súper interesante. Para nosotros, y dentro de estas cajas suele haber cosas que se pueden escanear, y al escanear, por ejemplo, el deslizador submarino, veis que pone 1 de 2, en cuanto escaneemos dos pedazos, como este, podremos hacer el deslizador submarino. Como veis, ya con esta botella de oxígeno ya aguantamos bastante, el juego, es lo que os digo, se ve muy bonito, es de mis juegos favoritos, el mar me flipa, en general, en la vida, y yendo por aquí, pues más, me da un poco de mal rollo ir por aquí arriba, porque no sabes lo que hay abajo y de repente te encuentras eso. En este juego hay algunos de los enemigos más chungos que os hayáis exeado a la cara, ya os lo digo, da auténtico miedo, así que yo os recomiendo que si vais a jugar, no juguéis solos, porque yo me llevo sustos bastante potentes jugando a este juego, y os voy a enseñar uno de los enemigos principales ahora mismo. Mirad, esa es la sombra de nuestro personaje, que está bastante chulo, aquí podemos bucear, etcétera, etcétera. Cuando, bueno, si os gusta esto, debería ir escaneándolo, no lo voy a hacer ahora, ¿vale? Pero debería hacerlo. Y aquí, chicos, estamos acercándonos a la aurora. Esto no debería hacerlo hasta más adelante. Bueno, este es un pequeño enemigo, es como un tiburoncito, ¿vale? O sea, me puede morder y tal, pero tampoco es que me vaya a hacer mucho daño. Se llama acechante, lo podemos escanear, lo podemos esquivar. Los han cambiado, han optimizado bastante el juego. Ahí está, y con esto tenemos en su... Podemos hacer fotos también, que mola mucho, pero yo quiero ir a ver, chicos, el Reaper Leviathan. Vale, radiación detectada. Cerca de la aurora hay radiación. Tenemos que hacer un traje anti-radiación. Voy a morirme, pero no me importa, porque lo que quiero enseñaros está por aquí. ¿Lo veis? ¿Verdad que sí que lo veis, verdad? ¿Veis eso? Eso da miedo. Eso está dando mucho miedo. Voy a pillar oxígeno, pero me va a pillar, ¿eh? O sea, preparados porque se viene. Pillamos oxígeno y para abajo. Pequeñín. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale. A ver si puedo escanearlo, en plan buen rollo. No, no voy a poder escanearlo. Bueno, pues esto es un Reaper Leviathan, segador que se le llama en inglés. Y con esto, chicos, morimos y se acaba el juego. No se acaba, evidentemente, por desaparecer en tu base. Pero esto es Subnautica. Entonces, si os gusta el juego, podemos hacer una serie de él mientras sacan la versión final del Subnautica Below Zero. Evidentemente, sales en tu base otra vez. A veces puedes perder cosas, otras no. Aquí tienes para guardar tus cosas, lo que encuentres, botellas, agua filtrada, bengalas, etcétera, etcétera. Veis que es de noche. Cuando es de noche cambian los colores de todo. Puedes dormir para que se haga de día, etcétera, etcétera. Y este es básicamente el juego. Entonces, quería enseñaroslo por si os gusta hacer una serie. Espero que os haya encantado. Ya sabéis que podéis dejar un buen like, suscribiros al canal si no estáis, compartir este vídeo. Y que nos vemos en el siguiente.